No te voy a hacer a ti, yo te he visto darte Hoy te vas bien, no es más, si tú siempre pa' verte Si tú siempre pa' verte Dicho fuera del ring, ella sabe que es una fa' tranquila Todo lo que hay en el ring, esa booty cada vez más bella Esa booty cada vez más bella Y yo que tengo ganas, tú me has visto antes Esto es sencillo, yo quiero darte conmigo Sé que estás bellaca, no sé si tú aguantes Que te restira, que te quedes conmigo Tengo todo bien Tengo todo bien ¡Suscríbete al canal!